La bestia es una novela difícil de definir porque es una mezcla de géneros, es novela histórica pero también es thriller, también tiene algo de novela de terror. La bestia es un paso más en Carmen Mola, hemos salido del thriller habitual que estábamos escribiendo, la novela policíaca, para meternos también en una novela más oscura en algunos temas, una novela histórica y es una novela sobre todo sobre Madrid en 1834, una novela sobre una época muy difícil, un mundo muy duro pero en el que al final siempre como en todo se encuentran esperanzas y se encuentran buenos objetivos y buenas sensaciones. Paloma Sánchez Garnica, Últimos Días en Berlín, finalista Premio Planeta de Novela 2021. Últimos Días en Berlín son historias cotidianas contadas a pie de calle en un periodo convulso, devastador pero fundamental para la historia de la Europa del siglo XX, con un triángulo amoroso, con una amistad fraguada en unas condiciones terribles y desesperadas y con una trama de búsqueda e intriga que estoy convencida mantendrán al lector atrapado a cada página. Esta novela refleja la violencia del siglo XIX y la violencia, que es uno de los siglos más violentos que ha vivido este país, y la violencia, el retrato de la violencia es una de las marcas distintivas de Carmen Mola, es casi el tema de fondo que subyace en todas las novelas que hemos escrito, la violencia y el retrato del mal, diría yo. Aquí nos hemos ido no a la violencia de la época contemporánea, que la hay desde luego, no a una violencia histórica, a una violencia en el año 1834 en un Madrid cercado por una epidemia de cólera, por la guerra carlista y por un asesino en serie que está dejando por los andurriales de Madrid cadáveres desmembrados de niñas de 10 o 12 años. Así que los ingredientes violentos de Carmen Mola están ahí. Primo Levi dijo, con referencia al horror del holocausto, que él mismo vivió la frase de ocurrió, por lo tanto puede volver a ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. El peligro siempre existe y no deberíamos bajar la guardia, confiar en que no puede sucedernos lo que sucedió, porque nos equivocamos, porque eso mismo seguramente pensarían, pensaron los alemanes, los ciudadanos alemanes de esos años 30 en los que Hilder ya regentaba el poder absoluto sobre su país y aplicaba sus políticas antisemitas. Hilder no hubiera llegado a lo que llegó, sin el apoyo masivo y entusiasta de la gran mayoría de la población alemana y sin la pasividad e inacción, no solo del resto de la población, sino del resto de los países. Todo falló y ahí se puede aplicar la frase de Burke, el mal triunfa, cuando los hombres buenos no hacen nada. Nos acercamos a 1834 partiendo de un suceso histórico real, que es la matanza de frailes, en la que el pueblo de Madrid se levanta contra el clero y acaban matando 80 curas, en un momento salvaje de la ciudad y a partir de ahí empezamos a descubrir un montón de situaciones que hay alrededor de ese acontecimiento, la epidemia de cólera, la lucha de clases, las conspiraciones políticas que se urdían en los cafés y todo eso va conformando la atmósfera de la bestia. Y de manera casi inevitable todo ese ambiente y todo lo que está sucediendo se termina convirtiendo en una especie de espejo deformante de nuestra realidad. Es como un reflejo, no es igual, evidentemente, ha pasado mucho tiempo y la situación frente a la pandemia o la situación de la ciudad no es la misma, pero sí que encuentras unas similitudes y te das cuenta de que con el paso del tiempo no hemos cambiado tanto. Entender y contar cómo ocurrió lo que llegó a ocurrir, cómo los ciudadanos alemanes no se dieron cuenta del peligro que les venía encima, cómo aceptaron de esa manera tan entusiasta, con ese apoyo tan masivo, a un personaje como Hitler. Quería entender el porqué. Madrid es siempre uno de los personajes claves de las novelas de Carmen Mola y esta es la que más tiene que ver con Madrid porque es una ciudad que nosotros muchas veces la calificamos como una ciudad del oeste. Una ciudad del oeste que está donde hay violencia, donde no es tan difícil morir. La vida vale poco. La vida vale poco entre unas cosas porque hay una epidemia en la que hay días que mueren 500 personas en una ciudad que tampoco es tan grande. Y después, claro, aparecen las niñas muertas de las que hablamos continuamente. Y Madrid marca mucho a todos los personajes. Es una ciudad en ese momento muy dura y realmente la novela es la historia de la bestia, pero también es la historia de un mundo que se acaba y uno que empieza y ese mundo se refleja en una ciudad, que es Madrid. En los últimos días de Berlín hay mucho amor, no solamente en el sentido pasional que lo hay entre hombre y mujer, sino también el amor infinito de una madre con respecto de sus hijos, el amor de los hijos hacia la madre, el amor entre hermanos y el sentimiento, la fortaleza del sentimiento, de la amistad. Pero, lógicamente, el núcleo de la historia es el triángulo amoroso que hay entre Yuri Santa Cruz, que se enamora de la mujer equivocada, una mujer prohibida porque está casada, porque lo está con un nazi, con un alto mando de la CSS porque es hija de nazis, hermana de nazis y además comparte el entusiasmo nazista, no por convencimiento, sino por costumbre. Se enamoran apasionadamente, pero tienen que alejarse para protegerse mutuamente. En ese momento aparece Krista, que es el contrario de Claudia, es una mujer alemana también, pero que no es nazi, tiene unos principios totalmente distintos y se enamora apasionadamente de Yuri y Yuri se deja abrazar por ese amor para olvidar a la mujer amada. Estas dos mujeres las convierten en rivales y ese amor compartido, en cierto modo competido, termina por unirlas. La protagonista de La Bestia es Lucía, una niña huérfana de 16 años que se dedica a buscar a su hermana Clara, que tiene 12 años y ha sido secuestrada, previsiblemente por La Bestia que da título a la novela. Esta niña huérfana, que no tiene donde caerse muerta y no tiene recursos ni habilidades para buscar a su hermana, se las tiene que ingeniar y hacerse ayudar de ciertos personajes con los que se va encontrando, casi en clave de novela picaresca. Va tropezando primero con un periodista, Diego Ruiz, que es otro personaje muy importante, es un periodista que llegó a Madrid con las ínfulas de ser el nuevo Olarra, al que le está costando mucho pagarse incluso el alquiler de su habitación. Se encuentra también con una madame de un prostíbulo en el que Lucía no tiene más remedio que recalar, que también le sirve de ayuda en algunos momentos de la historia. Y también le ayuda un fraile de un convento que esconde más de un secreto, y esto tiene que ver un poco con la trama carlista de la novela, que es una trama de conspiraciones políticas. Tengo un escenario histórico en una época, un periodo determinado, en el que sitúo a mis personajes, gente corriente, gente a pie de calle, gente como cualquiera de nosotros, cuyas historias apenas trascienden a su ámbito más privado, pero que viven y sufren y condicionan su vida a las leyes, a los principios morales, a los prejuicios, a las costumbres, a los tabúes que se establecen en ese momento. Porque en el nazismo o en el estalinismo lo que se cambiaron son los principios morales, y eso determina la forma de actuar de cada persona, determina la gestión de tus sentimientos, la capacidad de decidir con libertad, el miedo a hablar, el miedo a ejercer tu derecho a opinar o a actuar como tú lo harías normalmente. Y es mi concepto de las novelas. De repente, Carmen Mola daba un salto, y esa es la evolución de Carmen Mola, el salto a escribir una novela mucho más compleja, más ambiciosa, más larga incluso, y el intentar hacer algo nuevo. A base de proponer tanto Jorge como Agustín como yo, van saliendo los ingredientes de lo que a nosotros como escritores nos parecía una buena historia, una historia interesante. Con eso, con la documentación del siglo XIX, y con las gotitas que pone siempre Carmen Mola para que su aroma recorra las páginas, creo que teníamos ya construido el artefacto. Una novela que te lleva a tener sensaciones extremas, y eso también es sugerente para el lector, y es un lector que puede ser de cualquier edad o de cualquier grupo social. Es verdad que las primeras novelas estaban más centradas en el mundo policial, en la investigación policial y todo eso, y La Bestia abre mucho más ese espectro, porque aparte de ser un thriller, tener una investigación, una historia de misterio, también es una novela histórica, también es un retrato del Madrid de una época muy concreta, y suponemos que eso es abrir la puerta a nuevos lectores. Últimos días en Berlín se refiere al momento en el que los protagonistas de esta historia consiguen dejar atrás más de dos décadas convulsas, condicionadas su vida por la devastadora época que les ha tocado vivir y que se define en una sola palabra, totalitarismo. Y yo creo que el que tenga curiosidad, por eso yo no pongo edad ni sexo, el que tenga curiosidad desde los 14 o 15 años hasta los 90 años o 90 y tantos, que tengo lectores, sobre todo lectoras de esa edad, y me siento muy orgullosa de ellas. El Premio Planeta es una locura, es una locura y una felicidad absoluta. Todavía lo hemos vivido poco, pero estoy seguro de que va a ser uno de los momentos importantes de nuestras vidas, por lo menos profesionales. Es la culminación de mi carrera de escritor, y digo culminación un poquito con cuidado porque pretendo seguir escribiendo, no me quiero detener aquí, pero realmente es casi a lo que aspira cualquier persona que se dedique a esto. O sea que una felicidad absoluta y un espaldarazo para seguir escribiendo un montón de años más. Algo así como conseguir un sueño que ni siquiera me había permitido soñar, es algo que no me imaginaba que podría pasar, y también inevitablemente cierto vértigo a ver qué pasa a continuación, no sólo por ganar el Premio Planeta, sino por dar la cara y contar que nosotros tres hemos estado escondidos detrás de Carmen Mola todo este tiempo. Bueno, ganar el finalista del Premio Planeta es una alegría, es un motivo de celebración, es una forma de llegar, es un escaparate y una forma de llegar a lectores que de otra manera seguro que no hubieran llegado ni esta novela ni mis novelas, ni el resto de mis novelas, y el hecho de que lleguen los personajes a otros lectores para una autora es lo más gratificante aparte de escribir y crear la novela, por lo tanto, sobre todo es un motivo de celebración. Premio Planeta. Vive grandes historias.